Presidente Juan Manuel Santos explicará en Bucaramanga a los alcaldes y gremios económicos los avances del proceso de paz que se negocia en Cuba con las FARC. Personería de Bucaramanga organizó capacitación para líderes de víctimas a raíz de algunas afirmaciones o mejor denuncias donde posiblemente estarían siendo estafados. Detalles de esta información en minutos. Transportadores colombianos preocupados por la difícil situación que en estos momentos viven 38 de sus compañeros detenidos en Venezuela por contrabando. En instantes, ampliación de esta información en Oriente Noticias. Desde hoy cambiará la vida de 40 mujeres trabajadoras sexuales que hoy hacen parte de la cooperativa Luz de Fátima. Esta joven denuncia haber sido brutalmente golpeada por su ex jefe porque cobró a la empresa el salario que le deudaba. 150 kilos de carne que no cumplían las condiciones sanitarias fueron decomisadas por las autoridades en Pamplona. Los víveres iban a ser entregados a los diferentes restaurantes escolares del municipio. Más detalles en Oriente Noticias sobre esta información. Comunidad del barrio Lárez preocupada por las afectaciones que pueda causar una antena de 24 metros que será instalada en los próximos días. Más detalles en minutos. Cierre nocturno se harán en la autopista Florida Blanca-Bucaramanga para dar paso a nuevos trabajos del intercambiador del bosque. En Ocaña se adelantan los preparativos para lo que será la jornada del día sin carro y sin moto que se llevará a cabo mañana miércoles a partir de las 7 de la mañana. Los detalles se los presentamos en segundos. En Oriente Noticias. En los deportes. Jugadores de Atlético Bucaramanga se mostraron respetuosos con los tres rivales que tendrán que enfrentar en los cuadrangulares finales del torneo de ascenso. En Oriente Noticias estuvimos hablando con el preparador físico del Cúcuta Deportivo el profesor Carlos Vivero quien se refirió a los trabajos que adelantan pensando en los cuadrangulares. Esperen en minutos. Los detalles en la sección deportiva de Oriente Noticias. Cuatro medallas fueron conseguidas por los atletas de Norte de Santander en las finales de los Juegos Súperate Intercolegiados. Mañana se celebra el Día de los Niños por parte de la Gobernación en el Coliseo Bicentenario. Más información en Cultura y Entretenimiento.